Luego de la media sanción favorable de la Cámara Alta a la Ley de Seguridad Vial presentado por la Senadora por el Frente para la Victoria, Nancy Parrilli, la legisladora presentó un proyecto de ley de protección de las víctimas de accidentes de tránsito para que cobren sus indemnizaciones sin intermediarios. Esta ley trabaja sobre la sanción, ojalá que no se tenga que aplicar, pero debe de estar también, y crea una nueva figura al Código Penal, que es la prestación de los servicios comunitarios. La prestación de los servicios comunitarios consiste en que la persona que ha cometido el delito tiene que trabajar con las asociaciones, en escuelas, en hospitales, colaborando en la concientización de la seguridad vial. Bueno, por ejemplo, en un homicidio culposo agravado, que es por conducir a velocidades superiores a las reglamentarias, estar alcoholizado, intoxicado, o sea, violar las señales de tránsito y demás, es de 4 a 12 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena para poder conducir. Por eso la importancia de tener también los registros únicos, ¿no? Así que las penas también se agravan, las lesiones culposas simples de 1 a 4 años de prisión, o multa de 10.000 a 150.000 pesos, y la inhabilitación por el doble de tiempo de la condena cuando fueran lesiones graves o gravísimas y hubiese más de una víctima fatal. En general, nosotros tuvimos en el proyecto de ley que presentamos el apoyo de 23 senadores, había anteriormente un proyecto también de Pichetto, de la senadora Corrada y del senador Marino, y bueno, y se trabajó con todas las asociaciones y también con los asesores de los diferentes bloques. Y ayer se aprobó por unanimidad, Así que esperemos que rápidamente se pueda tratar también en diputados y convertirse en ley, porque el apoyo y el trabajo de todas las asociaciones realmente hace de este un proyecto que tiene un amplio consenso de la comunidad. La ley anticarancho, o sea, para quienes vieron la película, ¿no es cierto? Se trata de todo el negocio que hay, lamentablemente, ante estos hechos de dolor. Y justamente lo que trata de evictar es apoyar fundamentalmente a las víctimas, protegerlas, y las medidas que se hacen son dos. Toda transacción judicial tiene que ser homologada por un juez, como en los juicios laborales. Y además, el pago debe ser hecho directamente a la víctima, aunque éste haya otorgado el poder para cobrar. De esta manera, nosotros pensamos que rompemos este gran negocio que hay ante los delitos, ¿no es cierto?, de tránsito. La verdad que es un proyecto de ley que hemos trabajado mucho también, ya tenemos dictamen, pero nos está contando llevarlo al recinto. Esperemos que en la próxima sesión realmente lo podamos tratar.